Buenas noches. ¿Cómo está Mario? Bueno, contémosle a nuestros auditores que nos pueden ver, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro Facebook, vía streaming. Es el saludo también. Y las felicitaciones para Mario Mutis. Un reencuentro con el corazón, después de tanto tiempo que no habíamos conversado. ¿A qué dice? Por corazón. Corazón. ¿Cómo está, amigo? Corazón, muy bien. Estamos contentos de haber sido invitados a esta fabulosa fiesta en que la Combo Tortuga cumple 11 años. Y no es la primera vez, ya estuvimos en un cumpleaños anterior. No me acuerdo exactamente cuántos cumplían, pero hace unos 5 o 6 años atrás. Estamos en el Caupolicán también, una fiesta enorme. Y hoy día es más enorme. Así que felicidades a la Combo Tortuga, que sigan cumpliendo muchos años más. Así como ustedes también están cumpliendo años, se viene la celebración de los 60. Así es. El próximo año ya se están vendiendo. Ya se vendió el 25% del primer Movistar. El Movistar Arena. Sí, sí. Mario, ha sido un año intenso de reencuentro con el público, después de todo lo que pasamos con la pandemia. Han podido reencontrarse también con el público. La música de los jaibas, una vez más presente en los escenarios. Vienen llegando de La Serena. ¿Cómo es todo La Serena? Ahora llegamos hace un ratito, sí, de La Serena. Tocamos anoche ante un público, unos 10.000, 12.000 personas, en un festival que se llamaba Ilumina, que tenía mucho bien con la ecología, con la biodiversidad y todo. Con el cuidado del planeta y todas esas cosas. Fue un concierto muy entretenido, muy bonito. La gente lo pasó muy bien. Era de noche, estaba fresquito, hacía hasta un poquito de frío, que echamos de menos acá en Santiago. Mario, bueno, lo habíamos dicho, aprovechemos este momento, esta instancia. No está Juanita por acá cerca, pero le queremos mandar muchas felicitaciones porque está de cumpleaños hoy día. Así es, Juanita está de cumpleaños hoy día junto con la Combo. Con la Combo Tortuga. Oye, a propósito, recién hablabas de esta nueva invitación de la Combo Tortuga. ¿Cómo conocieron a la Combo Tortuga? ¿Cómo se gestan esta invitación a que vengan a tocarse? Y también háblanos acerca de la invitación que le hacen a ustedes para hacer una versión del Pergón para Iluminarse. Bueno, nos conocimos de esa manera. Ellos hicieron esa versión del Pergón para Iluminarse. A nosotros nos llamó mucho la atención porque ellos lo adaptaron a su sistema de música, a su ritmo, a su onda. Y les quedó muy bueno, fue muy entretenido. Nosotros la ponemos ahora en la fiesta y todas esas cosas, ponemos esa versión. Es muy buena la versión. Entonces, bueno, ahí nos conocimos, qué sé yo. Y después ellos nos invitaron a su cumpleaños y ahora de nuevo nos invitan a el cumpleaños número 11 de ellos. Estamos conversando, lo están viendo también a través del canal de YouTube, Radio Corazón FM, también a través de nuestro Facebook, con Mario Mutis. Mario, se viene la celebración, estábamos hablando de los 60 años, pero también están con la celebración de los 40 de la altura de Machu Picchu. En el fondo es una celebración atrasada. Es que cuando uno está en estas alturas de la vida, con tantos años, vamos cumpliendo aniversarios de miles de cosas. Claro, ¿cierto? Claro, por ejemplo, nosotros el 15 de agosto es la fecha de nuestro nacimiento, porque el 15 de agosto de 1963, o sea, van a ser ya 60 años, fue la primera vez que nos subimos a un escenario como grupo y tocamos en un escenario frente a un público. Era una fiesta colegial, éramos unos niños, yo tenía 13 o 14 años, y bueno, después nos dimos cuenta que había sido la primera vez que nos habíamos subido a un escenario, y por lo tanto nombramos oficialmente ese día el nacimiento de los Haibas en ese momento, y después se transformaron en los Haibas. Y bueno, altura de Machu Picchu, 40 años, yo te decía una celebración atrasada. Ustedes van a estar ahora en el Chincove con el último concierto de contenido de... Así es, así es. ...que han estado presentando durante este tiempo, esta celebración, este cumpleaños. Sí, bueno, las celebraciones de Machu Picchu, Machu Picchu se hizo en el año 81, por lo tanto correspondía el 2021, pero todos saben el desastre que está en el 2021, no era imposible celebrar ninguna cosa, ni siquiera un cumpleaños, porque no se podían juntar más de 3, 4, 6 personas. Entonces dijimos, bueno, si no es el 2021, tendrá que ser el 2022. En teoría está cumpliendo 41 años, pero nosotros lo celebramos, estamos celebrando los 40. 40 años, desde 1981. Yo lo contaba hace un rato al aire, generalmente yo no cuento cosas personales, pero quiero contar que el año 83, mi primer concierto fue ver a los Haibas con altura de Machu Picchu, con la formación original, con Gabriel, con el Gato, en una de las giras que hicieron a nivel nacional en Los Ángeles. Tengo muy presente eso en la historia, siempre cuando me preguntan cuál fue tu primer concierto en los Haibas. Y quiero destacar eso porque te lo quería contar, Mario. Hemos tenido la vocación de conversar varias veces, pero ahora, aprovechando de esta celebración de los 40 años, para mí también ha sido muy importante recordar ese momento en el Estadio Los Ángeles, mi primer concierto. Bueno, el disco lo hicimos el año 81, ¿cierto? Lo creamos, lo grabamos, vinimos a Perú a hacer en Machu Picchu, con Vargas Llosa, todo ese cuento. Pero el año 81 no podíamos tocarlo en vivo porque no sabíamos tocarlo en vivo, porque es distinto grabar, que uno graba la guitarra, después graba la batería, después, no sé, se va grabando por partes, pero para subirse a un escenario y tocar hay que ensayar y probar y buscar los efectos para el vivo. Y eso no lo pudimos hacer hasta 1983, cuando volvimos de nuevo a Chile. Viña. Y te invitamos a estar en ese concierto, en el colegio. ¿Cómo han pasado los años? Mario, y también viene un show muy importante para ustedes próximamente, van a estar en el Monticello con Iyapu. Tienen un reencuentro con amigos de ustedes en tanto tiempo. Cuéntanos acerca de eso, lo que se viene. Bueno, con Iyapu tenemos una historia larguísima, porque ellos tienen casi tantos años como nosotros, un pelito menos nomás, un poquito más jóvenes, pero no mucho, y hemos tenido una vida paralela, en el sentido que los dos tocamos en Chile, nacimos más o menos en la misma época, ellos también vivieron en Francia, igual que nosotros. Hemos hecho grupos con ellos en distintas ocasiones, en distintos países incluso, y hemos tocado tradicionalmente con ellos. Entonces, este concierto es rememorar un poco toda esa historia y sacar a la luz los temas que se nos han inventado. Cuando nos fuimos de Chile, por ejemplo, grabamos un tema junto, que fue una improvisación, que grabamos en un estudio. Hay cielos para tu libertad, se llamaba ese tema, que no está en ningún disco en realidad. Creo que, no sé si Iyapu lo tiene en alguna parte. Pero es una rememoranza, un encuentro con los amigos de siempre. Ahora en diciembre, en el Monticello. Ya, quiero agradecer, lamentablemente... No te molesto más. No, no, al contrario. Oye, Mario, un placer, un honor tenerse también a través de La Corazón. Te están viendo en todo el país. Saludos, por supuesto, para todas las clientes, para todo nuestro público. Toda la gente. Y agradecerte esta presencia después de la actuación. Nuevamente, las felicitaciones para Juanita. Y nos gustaría volver a encontrarnos para seguir escuchando y más historias. Tanta historia que hay con los Iyapu estos 60 años. Felicitaciones a ustedes. 60 años de historias. Oye, se pasaron así, volando. Siempre. Un saludo para toda la gente. Quiero recordarle que nosotros tenemos el 2023 de cumpleaños, pero esta vez vamos a cumplir 60 años en los escenarios. Vamos a hacer un gran concierto aquí al ladito, en el Movistar Arena, el 15 de agosto de 2023. ¿Cómo está eso? Y de la entrada vamos a estar, por supuesto, pendientes también vamos a estar. No, ya están a la venta. Sí, no, vamos a estar ahí también. Vamos a estar. Así que la gente puede seguir comprando la entrada. Bueno, ahí seguimos conversando. El gran Mario Mutis de los Iyapas aquí en la Corazón, en el Backstage, en este cumpleaños. Día más uno de la Combo Tortuga. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta prontito. Hasta prontito. Y saludos para Juanita en su cumpleaños. Nos vamos a ir a pausa, nos vamos a ir a comerciales. A la vuelta se nos viene, atentos, se nos viene el chamo, se integra a la transmisión. Y vamos a estar con Luis Lambis. Y vienen también los cumpleaños de la Combo Tortuga. No te lo vas a perder por la número uno de la más querida, tu radio, Corazón.